para cometer crímenes no existe la edad. Craig Chandler Price se convirtió en el asesino serial más joven de los Estados Unidos. Cometería su primer asesinato a los 13 años en Warwick, Rhode Island, la noche del 27 de julio de 1987. Craig interrumpiría en una casa que estaba cerca de la suya, tomaría un cuchillo y apuñaló un total de 58 veces a Rebecca Spender de 27 años, quitándole inevitablemente la vida. Dos años después, al cumplir 15 años estaría cursando su primer año de secundaria. El 1 de septiembre de 1989 le quitaría la vida a tres vecinos bajo los efectos de las drogas. En esta ocasión apuñaló 58 veces a John Hayton de 39 años, 62 veces a su hija Jennifer de 10 años y a su otra hija de 8 años digamos que también le quitó la vida de una manera escalofriante. Mary Burcham, la mamá de Johan, jamás imaginó que estaba abriendo la puerta hacia un infierno del que no podría salir el resto de su vida. Al ingresar a su casa, inmediatamente vería salpicaduras de sangre esparcidas por toda la sala y al mismo tiempo un olor muy fuerte. Mary caminó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios y ahí las encontró, su hija Johan y sus dos nietas. Mientras los detectives interrogaban a los vecinos en búsqueda de pistas o testigos, el departamento de policía de Warwick pidió ayuda al FBI que enviaría a Greco McCary, uno de los mejores perfiladores. Después de estudiar el caso se llegó a dos conclusiones. Uno, que el asesino vivía probablemente en el barrio. Dos, que había entrado a robar y no a matar, dado que había utilizado los cuchillos de caza, una arma de oportunidad, para asesinar a las víctimas al ser descubierto. También se descubriría que ambos casos, tanto como el de Rebecca y el de Johan y sus hijas tenían mucha similitud, debido a que los cuerpos se veía exhibido un inusual exceso de apuñalamientos, un aproximado de 60 veces cada una y las niñas alrededor de 30 veces. Debido a la excesiva naturaleza de los crímenes, era muy probable que se tratara de la misma persona. McCready le dijo a los investigadores que por la manera frenética de apuñalamiento, era probable que también se hubiese herido a sí mismo, y le sugirió a la policía que buscara en el vecindario a alguien que tuviese la mano cortada o con vendas. Este sería uno de los principales objetivos para poder dar con él. 36 horas después de lo sucedido, un niño vendado pasaría cerca de los investigadores, pero había algo en él que captó su atención, para lo cual lo interrogaron. Le preguntarían que si sabía algo de lo sucedido. Craig Price únicamente respondió que había visto el momento en el que sacaban los cuerpos de la casa. ¿Cómo te lastimaste? preguntaría el detective. Fue hace tres noches, me emborraché y rompí el vidrio del auto, respondería tranquilamente Craig. En esta oportunidad lo dejarían ir, pero al día siguiente citarían a los papás de Craig a la comisaría y lo interrogarían. Craig de nueva cuenta volvería a decir que se había lastimado la mano, pero en esta oportunidad daba detalles distintos. Se le sometería al detector de mentiras en el que Craig fallaría. Esta evidencia no sería la definitiva, por lo cual allanaría la casa del joven para buscar pistas. Para su sorpresa encontrarían una bolsa con varios cuchillos ensangrentados. Luego del descubrimiento, Price confesó tranquilamente sus crímenes, por lo cual fue arrestado un mes antes de cumplir 16 años y posteriormente juzgado y condenado como menor de edad. Esto significaba que él quedaría libertad en cuanto cumpliera los 21 años y sus antecedentes penales serían sellados, por lo cual Price se jactaba diciendo que haría historia luego de su liberación. La ley estatal cambiaría y se modificaría para aquellos menores que cometieran crímenes como los de Craig y fuesen enjuiciados como adultos. Lamentablemente estos cambios no se pudieron aplicar a Craig, debido a que estas modificaciones se aprobarían después del juicio. Fue enviado a un centro correccional juvenil, donde debería permanecer hasta que cumpliese 21 años. Los residentes de Rhode Island formarían un grupo llamado Ciudadanos en Contra de la liberación de Craig Price, para presionar que Price permaneciera en prisión, debido a la brutalidad de sus crímenes y a la opinión de los psicólogos del estado de que era un mal candidato para rehabilitación. Saldría a los 21 años, pero su libertad sería breve. Las cosas cambiaron en 2009, cuando se involucró en una pelea de presos en la prisión de Florida, donde había sido trasladado desde Rhode Island por sus tendencias violentas y le cortaría un dedo a un guardia. Esto le valió el traslado a un instituto correccional en Florida y una extensión de su condena que lo mantendría entre rejas hasta el 2020, cuando podría pedir la libertad condicional. Esta libertad condicional no se llevaría a cabo, puesto que el 4 de abril del 2017 asesinó a otro recluso llamado Joshua Davis. El 18 de enero del 2019 fue condenado a 25 años de prisión por este crimen. Hasta la fecha del día de hoy se conoce que el asesino en serie más joven de la historia de los Estados Unidos sigue hoy tras los barrotes en una prisión de Rhode Island.